Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba Y me vine con Buda, para ver si lo alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Como ayer las cuatro velas, que el llame no se apagaba Manecilla